Jen Quesada, la reina del Photoshop. La muñeca bella, quítenle este título ya. No, ella es la reina del descaro y del Photoshop. ¿Por qué? ¿Por qué del descaro? Perdió a su bebé ayer, bastante lamentable. Eso no es el descaro. Pero desde hace algunos días... No, el descaro es por el Photoshop. La cuestión del bebé es algo lamentable. ¿Le hizo Photoshop a la prueba? Pero desde hace algunos días... Y a las uñas. Les hemos estado criticando que Chris Moni, su esposo, publicó algunas fotografías. Él publicó algunas fotografías de ella en un hospital y se veía como medio dramática la cosa y todo lo demás. Ah, lo de la peluca azul. Morada. Morada, exacto. Con relación a la serie de comentarios que Paola inteligentemente comenta como un consejo para ella, que nos responda todo. Exacto, claro. Es que inmediatamente cuando, de verdad, un celaje de repente llegó a la pantalla, no me diga que la mamá de Jen está afectada y está interna. No, ese Jen. ¿Para qué no le hizo Photoshop ahí a la cámara? ¿Por qué lo subió Chris? La enfermera no sabe hacer Photoshop. No, el marido porque la atuyó. Luego de que Chris, su marido, la atuyó con esa imagen, ella pone que era triste ver personas burlándose del estado de la salud de una persona. Yo le dije que la gente le está burlando porque publicaron la foto. Que si no hubiesen publicado nada, nadie se hubiese estado burlando. Ella dice que la sensibilidad y empatía ya se ha perdido. Gracias a Dios estoy mucho mejor, dice ella. Gracias a lo que han preguntado con buenas intenciones. Ay, Jen, mi amor. Ella estaba embarazada. Yo pensaba que ya no estaba ella en edad. Ahí viene Pilato. Pero Jen es más joven que yo. Treinta y seis, treinta y siete. Yo tengo treinta y ocho. Ella tiene la misma edad, creo. Treinta y seis. Mi amor, que las mujeres pueden parir hasta los cincuenta. No, mi amor, porque lo que pasa es que tú sabes que Jen ha trabajado mucho nocturnamente, pero Jen en persona es muy bonita. Muy bonita, sí. Y muy diferente también al Photoshop, pero bueno, sí. Bueno, pero de verdad, nuestra condolencia, por lo menos de mi parte. Yo hablé con ella. No, yo también. No, no, no. Eso me hace sentir más claro. Yo hablé con ella antes de ayer. Me dijo que estaba en Miami. Espero que esté mejor. Mujercita mía. Ella se fue para vivir para Miami. Todo forma para bien. Dios te quita de tu camino lo que no te conviene. Anoche, después de la publicación de la partida del bebé, publiqué un video donde sale bailando y felicitando a su amor Chris Moni. O sea, su esposo, su marido. Exacto, que está de fiesta de cumpleaños. La pitoniza que no vino ayer, que no sé que estaba perdiendo el tiempo anoche, de llevabilidad azarosa se puso a comentarle y consiguió la furia de la reina. Ella siempre. ¿Y qué le respondió? No estoy entendiendo. En la mañana una nota triste y en la noche estamos de fiesta. Le pone la pitoniza. Yo me imagino que ella se le paró todo y dijo, ya me respondele. Una cosa no tiene que ver con la otra porque ese video que ella posteó felicitando a su esposo es viejo. No era de anoche. Pero, ¿qué respondió? Mami, no coherencia si tú estás dolida que tú haces posteando coherencia. Pero, mi amor. El Instagram es de ella y publica lo que sea. La piton tiene razón. Pero, ¿qué respondió ella? Porque ella no se queda callada. Ay, no. Lee, mi amor. Ok. Ahí abajo. Ella le respondió a la querida Pito, como siempre. Dice, Pito, te pido por favor que respetes. Te aprecio mucho. Siempre me cojo todos sus comentarios sarcásticos en Chercha. Pero, en verdad, tampoco te pases. Es el cumpleaños de mi esposo. ¿Qué hago? No lo felicito. ¿O qué tú crees que son videos de este momento? Vamos a bajarle un poco. Que, lamentablemente, perdimos un bebé un día antes de su cumpleaños. Pero eso no quita que yo lo pueda felicitar. Y agradezcamos por un año más de vida. Muy fuera de lugar tu comentario. Diablo, ¿qué largo, Jen? Qué bien. Así mismo. Y al final dice la letra chiquita. Tu madrina, mardita pitonista. Te odio. H.P. Ahora, yo te digo una cosa. Vete a ver lo que dice Sandra. Ven acá. Acá. Yo soy Chris Moni y Sandra y Jen que están. La reina del bolso. Me ha pedido un cumpleaños y Sandra me dice, en este caso Jen me dice, felicidades, Chris Moni. No hay que subirle, mamá. Mira, te voy a decir algo. Pero acuérdate que ella vive de las redes. No, no, no. Y ese, 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 ese. El Instagram de ella es comercial. No, es que ella es muy busca cámaras. Si yo estoy en un hospital, ¿verdad? Como le dijiste. Busca cámaras. Si yo estoy en un hospital y yo no quiero que se sepan, yo le tengo que decir a mi entorno que no lo suba. ¿Por qué? Porque de eso van a venir ciertos comentarios buenos y malos. Pero quien lo subió fue la foto. Ahora bien. Ahora bien. Ella lo reposteó, lo subió, lo respondió, lo sé. El caso es que si el cumpleaños, una foto bonita de un solo día. Claro. Queda mejor. Queda más coherente. Y mi amor, te amo. Está pasando por un mal momento. Si de verdad es en serio. Verdad que sí. Y ya. Y dentro de casa, pues nos desbaratamos. Vamos a llamar a la Pito para preguntarle por qué están mestiches. ¿Por qué te dudaste que es en serio, Enrique? ¿Cómo que es en serio? ¿Están enamorados? No. Ay, señores. Ay, Enrique, pero no te rías. Claro que están enamorados, mamá. Cada capítulo. Ay, señores. Ay, no, Enrique. Ay, pero no te rías. Yo no creo ni en matrimonio ni en mujeres preñas. Ay, Dios. I'm sorry, mamá. I'm sorry. Y si ella me ha parido el niño, ¿tú no lo vas a creer? Cuando lo para, lo creo. Cuando tú era bella, llegó el parido. Cuando lo veía. Porque se parezca a Chris Moni. Porque eso es otro tema. Porque ninguno se parece a los pais. También. Mira, la Pito no me contesta. ¿Por qué? Esos niños se parecen mucho a su papá. Ay, Enrique me ha dejado algo de lo de ella. De la mujer en el medio. Ah, bueno. ¿Tú sabes por qué la Pito no me contesta? ¿Por qué? Porque está en el programa nuevo de Kenny Valdés. Nos ha preferido. Es verdad. A ella que a nosotros. Ay, entonces nos vamos a aguantar que ella venga aquí y diga. Gente envidia en tu palabra. El programa que siguió que patatín. El horario que siguió que... Y ahora dilo sin llorar porque te ha dolido que lo ha preferido a Kenny. Pero Pito dijo que nunca iba a trabajar con gente fea. Ay, Dios. ¿Cómo así? Pero Enrique me tiene mala, 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 mala. La Pito lo ha dicho muchas veces aquí. La Pito lo ha dicho siempre aquí. La Pito lo ha dicho siempre aquí. Es verdad. La Pito es muy fea. Y si no me contesta, te diré más cosas más. Mira, no me lo coge de verdad. La digital es fea. Te atrevió a mí. A ti. Señor. Aló. Pito. Pito. Ani David, mi vida. Yo estoy ocupada. Yo estoy trabajando. Yo no puedo estar pendiente, mi amor. A que te vas a llamar la gente sin avisarle a uno. Pito, mi amor. Una cosa. ¿Tú estás haciendo el programa de Kenny ahora mismo? Sí, mi amor. De dos a cuatro de la tarde. Adiós. Cuéntame. Mi amor, son las cuatro y media ya. Ya tú saliste, gracias. Pito, tú dijiste. Dijo Enrique. ¿Para qué? ¿Para qué me molesta? ¿Por qué estabas acabando a Jen Guesada? La reina del Photoshop. Mi vida, yo no estaba acabando a nada. Yo lo leí. Simplemente. Oye, mira, ¿qué tú leíste? Pónmelo ahí para yo leerte lo que no recuerdo. Lo que tú dijiste. Ajá. Lapito dijo, Jen es una azarosa. Ya no puedo más con su Photoshop. Aparte de eso, no estoy entendiendo que en la mañana una nota trita y en la noche estamos de fiesta. Mi vida, ¿y en qué momento yo hable algo que no sea? Un ejemplo. ¡Ay! El ratifica. La mañana, ella publicó un video, publicó mi amor en relación a su pérdida. Todo el mundo llamó atención, todo el mundo le mandó sus mensajes de condolencia y todo eso. En la noche, mi amor, me sorprende porque el marido cumpleaños, mi amor, el marido cumpleaños y ella sube un recuento como de videos felicitando al marido. Simplemente lo que le dije fue, mi amor, no concuerda como tú en la mañana estar de luto por la muerte de un hijo y en la noche estar subiendo videos celebrando el cumpleaños de marido. Pero que esos videos son viejos, Pito. Pero, mi amor, no es el hecho de que sean viejos. ¿Quién es la que está ahí? ¡Carina Bonilla! ¡Carina, mi amor! ¡Ay, Carina, mi vida! ¿Pero estás sin peluca? ¡Sin peluca! ¡Claro, mi amor! Quiero decirme una cosa, yo no estoy diciendo que los videos sean nuevos o viejos. Si tú me subes una foto con tu marido, una foto bien bonita de ustedes dos, tú deseándole feliz cumpleaños y todo eso, está bien. Pero no me suba un recuento de videos tuyos con él en una discoteca, disfrutando, bailando, porque tú acabas de publicar en la mañana que está dolida por la pérdida de un bebé. ¿Qué? Pito, una pregunta. ¿Qué quieres? ¿Tú tienes la clave del Instagram de Jen? Sí, ¿y por qué? No. Entonces ese Instagram no es tuyo, ella pone lo que quiera. Entonces, mi amor, por eso mismo, ella pone lo que quiera y su Instagram es público, mi amor, y yo soy libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera, mi amor, y puedo hablar lo que quiera y su Instagram es quien sea. Pito, Pito, cambiando entre otros ángulos, dijo Enrique que tú dijiste que no iba a trabajar con gente fea. ¿Que no iba a trabajar con gente fea? Sí, dije, porque el que ni es fea, dijo Enrique. No, en ningún momento dije eso. ¿Y Enrique está ahí? Sí. Ah, ¿y qué hace Enrique ahí? Pito, Pito, escúchame algo, tú has dicho aquí que tú no trabajas con gente fea y me dicen que preferís a los cirqueros que trabajas con gente que a los cirqueros. No, mi amor, lo que pasa es que como tú no vas al programa, por ejemplo, tú vas de cada año un día, tú no sabes lo que se habla en el programa y las negociaciones que hay, así que buenas tardes, que estoy ocupada. ¡Alicia, déjate el caso! Pero nos maldijo a todos. Más nunca me voy a llamar a la Pito esa. Bueno, vamos a una pausa, regreso lo de Abel. ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar!